Andrés Henao está próximo a recibir su título profesional en Ingeniería Agropecuaria de la Alma Mater de los Antioqueños. Su pasión por la caficultura lo ha llevado a estar en grandes escenarios a nivel nacional e internacional. Durante toda la carrera me fui enfocando en los proyectos que se desarrollaban acá, en la seccional con lo que era la caficultura, temas de beneficio de la mano con la doctora Sara. Entonces encaminado hacia esto, siempre le dije a la doctora Sara que me apoyara con respecto a buscar las prácticas en CENICAFÉ. Siempre quise estar allí en CENICAFÉ, que es el Centro de Investigación Nacional del Café, de la Federación Nacional de Cafeteros. Efectivamente, Andrés pudo realizar la pasantía en modalidad de trabajo de grado. Estuvo durante seis meses apoyando un proyecto de investigación, con el que también pudo realizar sus prácticas académicas. Pasé de lo que era la evaluación del proyecto a lo que era la socialización en cuanto a los caficultores, a los extensionistas a nivel de Colombia, en lo que es el tema de cosecha asistida de café, que lo que busca es suministrar o implementar tecnología en lo que es la cosecha de café, que es el renglón más alto del costo de la caficultura ahora en Colombia. Como parte de este proceso, Andrés tuvo la oportunidad de viajar a Brasil, un país ejemplo por su producción de café. Allí recibió unas capacitaciones sobre cosecha asistida de este producto que es insignia de los colombianos. La idea es que acá en Colombia se lleve a cabo ese desarrollo, esa implementación. Se desarrolló una máquina que es selectiva para las condiciones de Colombia. O sea, se utiliza en las pendientes hasta un 60 y 70% de las pendientes de la caficultura colombiana y es selectiva por el sistema de ondas y de transmisión que hacemos a las ramas primarias del café. Entonces la idea es que en Colombia se implemente este tipo de tecnologías, o sea, el desarrollo es totalmente para Colombia. El apoyo de la Universidad de Antioquia fue vital para la conexión de Andrés con Zenicafé, un proceso del cual hoy se siente orgulloso y sobre todo con la responsabilidad de seguir dejando en alto el nombre de la Universidad y de los Andinos.